¿Cómo adaptar las páginas para que los lectores de pantalla puedan funcionar? Dificultades de motricidad puedan utilizar la web. Sin embargo, criterios cognitivos no están establecidos. Se está trabajando ya en el consorcio internacional de la web, se está trabajando en criterios cognitivos, pero todavía puede quedar un año seguramente. Entonces, cuestiones básicas. Es decir, en un momento dado os planteáis hacer un WordPress, alguna cosita así, sencilla, que os planteéis trabajar en el aula. Pensad siempre que haya una jerarquía, que haya una estructura, que tenga una estructura lógica siempre. Es decir, cuando tú entras, que veas que los contenidos tienen un sentido, que hay una estructuración. Y luego, que los menús, por ejemplo, no nos volvamos locos con un menú muy extenso. Es mejor un menú mucho más reducido y que tenga unas palabras que sean más explicativas de lo que es el contenido, que anticipemos el contenido. Con un número de clics limitados. Por ejemplo, con el diccionario, está validado desde el punto de vista cognitivo. La web la hemos trabajado con personas con discapacidad intelectual para hacer un diseño sencillo desde el punto de vista de comprensión de cómo funciona. Tú llegas a una palabra en dos clics, como mucho. Como mucho en dos clics. No debemos forzar el número de clics ni hacer que el contenido sea más fácil buscarlo en Google, como ocurre muchas veces, que buscarlo en nuestra propia web. Otras cuestiones. Botones grandes. Letras que sean cómodas de leer. No saturemos con texto. No hagamos mucho scroll. Es cierto que ahora están muy de moda las páginas que son y venga baja, y venga baja, y venga baja, y venga baja. No. Es pesadísimo. Es pesadísimo porque además la persona pierde ya la perspectiva de dónde acaba esto. Y quiere una sensación de infinitud que dices, puf, todo lo que me queda por leer. Entonces, es mejor que queden mucho más ajustados al tamaño de la pantalla. Que los formularios, por ejemplo, cuando tengan que redactar, que las cajas del formulario les dejan ver todo lo que han escrito. Que muchas veces nos enfrentamos a formularios que nos hacen desaparecer el texto porque estamos escribiendo demasiado. Y muy importante. Complementar. Utilizar muchos recursos. Variedad de recursos. Lo que no alcance a uno de una manera lo alcanzará de otra. Sonido, imagen. Es decir, reforzad siempre. Cuanto más recursos utilicéis, más alumnos abarcaréis. Y luego que haya información de contacto también fácil de localizar. ¿Por qué? Porque os decía anteriormente, la persona de apoyo, el apoyo humano es fundamental. En lectura fácil, por ejemplo, muchas veces hay algunas guías que adaptamos determinadas cuestiones y al final decimos, puedes pedir más información escribiendo o llamando por teléfono. Porque si nosotros nos pusiéramos muchas veces a adaptar cosas llegando a un extremo de detalle, es que ese texto ya por pesado ya no sería aceptable en lectura fácil. Entonces hay que dar siempre canales alternativos. Para que veamos algunos ejemplos. Pues Google, el motivo de su éxito, no es solo porque funciona bien, efectivamente, nos puede gustar cómo funciona el algoritmo y los resultados que da. Es que está clarísimo cómo funciona. Tú tienes un hueco para escribir y un par de botones. Se acabó. Y luego, efectivamente, los resultados también te los da con una estructura muy definida. Entonces, la facilidad en el diseño nos invita a la utilización y a la comprensión. Fijaos en los periódicos. He puesto El País, pero que si entramos a cualquier otro nos produce la misma sensación. Ahora además ha puesto de moda el hecho de que primero tenemos las noticias destacadas. Luego otras destacadas, pero menos destacadas. Y luego ya vamos que si destacados de tercera categoría. Luego ya nacional, internacional. Pues al final eso crea una distorsión porque digo, bueno, pero si esto es de deportes y deportes está bajo, ¿cómo? Es decir, al final la estructura se hace perder el hilo de la lógica que sí que efectivamente el periódico puede tener mucho interés en destacar determinada información porque es una última hora, etc. Pero sí que es cierto que al final se pierde un poco la lógica y el orden. Me adiós así por buscar una página de administración pública. Bueno, a ver, es decir, ¿qué ocurre? Cuando se quiere dar mucha información al final no se da ninguna. Porque ahí falta una lógica. Falta una lógica. Entonces, se quiere apelar a muchas subwebs, a muchos subportales. Pero claro, es que al final hay tanta información tan abigarrada que yo no sé a dónde mirar. Ahora, una de las cuestiones importantes con la accesibilidad cognitiva es que no podemos hiperestimular. Todo lo contrario. Tenemos que darnos estímulos justos y necesarios para que enfoquen. Pensad en la persona que os contaba, el caso del TDAH. Bueno, pues igual, es decir, no podemos aturar. Si nosotros entramos en algunas páginas web y nos volvemos locos, imaginaos una persona que tenga dificultades de comprensión, dificultades cognitivas. Es que directamente cierra. Os pasaré estas referencias, José, si os parece, para que podáis seguir curioseando. El consorcio W3C es el que, digamos, marca las pautas generales de todo lo que afecta a los protocolos web. Desde lo más ultra técnico hasta lo más de uso. Y entonces hay una parte que es de accesibilidad cognitiva. Está todavía en inglés, pero bueno, os invito a que le echéis un vistazo a los borradores de la WCAG, que es el estándar de accesibilidad web. Os invito también a entrar en esta página, que es un proyecto europeo, en donde se dieron pautas para la información accesible en el aprendizaje. Y tenéis muchísimas recomendaciones sobre cómo hacer todo tipo de materiales accesibles utilizando también tecnologías. Es ict4oyal.org. Entráis ahí, tenéis también la traducción en español y os lo recomiendo. Los resultados fueron realmente muy interesantes. Y os dejo también esta bibliografía, donde tenéis varias referencias, pues desde las pautas de diseño de pictogramas que os contaba, a un manual de accesibilidad cognitiva que publicamos en Plena Inclusión Madrid y que abarca sobre todo el tema de la accesibilidad al espacio construido, pero también hay elementos que tienen que ver con información a las personas, atención telefónica, web. Y luego características propias de espacios concretos, pues recomendaciones para accesibilidad cognitiva en museos, en bibliotecas, en vivienda, etc. Dos referencias de lectura fácil que ya mencionó también José. El libro de accesibilidad cognitiva del CEAPAT. Os invito a echarle un vistazo. La autora es Cristina Larraz, una de las directoras de departamento de este organismo público. Y es realmente interesante porque sistematiza muy bien las soluciones que hay de forma global en accesibilidad cognitiva. Y finalmente, pues el libro que también ya citó José, Accesibilidad cognitiva en centros educativos, que está escrito por Javier, por Mercedes Berinchón y otras dos autoras, que realmente también da unas, incluso en la parte final, recuerdo que hay ejemplos de actividades que se pueden hacer, de cómo aplicar cuestiones de soluciones de accesibilidad cognitiva de la forma global. Entonces, os invito a trastear, a curiosear, a echar un vistazo, a intentar haceros vosotros vuestros propios esquemas y a ir aplicando las soluciones progresivamente. Y sobre todo, sin miedo, la primera vez os fallará, la segunda encontraréis otra solución. Es decir, el ensayo y error. Así ha ido desarrollándose todo esto porque realmente no tenemos todavía un soporte científico. Vamos tomando de aquí y de allá para ir creando unas soluciones técnicas y prácticas. Espero que la ponencia os haya resultado interesante. Espero haberos dado ideas, sobre todo haber plantado la semilla para que os pique la curiosidad y os pongáis a ello. Y sobre todo, os digo, no tengáis miedo y lanzaros a ello, que seguro que los resultados van a ser excelentes y vais a vosotros, vosotras mismas, vais a encontrar con que los resultados en vuestros alumnos van a ser infinitamente mejores. Muchísimas gracias. Aplausos